¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal En este vídeo, amigos y amigas, vamos a pegarle un repaso a lo que ha sido este año 6 También voy a dar mi opinión sobre este año, aunque, bueno, ya la sabéis, más o menos Pero bueno, aprovecho que Ubisoft, pues, me ha mandado estos dos vídeos, ¿vale? Me los ha mandado hoy, día 16, como bien estáis viendo aquí abajo a la derecha Este vídeo lo estaréis teniendo el día 17 a las 6 de la tarde, porque es cuando me dejan publicarlo Pero, pues bueno, mientras ceno, ¿vale? Que me voy a comer 4 quesos grabando este vídeo Pues vamos a reaccionar a lo que ha sido, primero, este año 6 Y luego nos vamos a lo que son todos los eventos y modos que hemos tenido, ¿vale? Así que nada, vamos a pegarle un repaso y quiero que abajo lo que me traen, pues, vos también me digáis Oye, Pablo, pues mira, me ha parecido que el año 6 ha sido una completa mierda Oye, Pablo, mira, me ha parecido que el año 6 ha sido una completa locura Oye, Pablo, mira, me ha parecido que no he jugado a la derecha 6 desde hace 3 años Ese tipo de cosas creo que abajo en los comentarios me las dejéis, porque la verdad que me interesa Ya que el día 6, el año 6, casi ha terminado Echemos un vistazo a lo que ha convertido este año en algo especial para R6 Bueno, especial para que se vaya un poco más profundamente a la mierda, creo yo, ¿eh? Tipo, siendo sinceros, ha sido un año, no voy a parar mucho más el vídeo, ¿vale? Pero simplemente lo paro porque es mi vídeo, ¿no? Pero, a ver, este año 6 para mí ha sido una decadencia brutal para el juego Por muchos motivos, la verdad, que ahora comentaré durante el vídeo Pero, sinceramente, ha sido de todo menos bueno para el juego Eso lo tenemos, vamos a ver, yo creo que eso, claro, lo tenemos todos Yo creo que sí, ¿vale? Yo creo que este año se te va a remontar Pero veremos a ver qué pasa Veamos Season 1, Crimson Haste En marzo tuvimos a Flores Como operador Como operador tuvimos a Flores Primera temporada Crimson Haste El rework en este caso de Frontera Muy buen rework Que las cosas como son, la verdad Bastante, bastante guapo este juego Con la nueva incorporación del Agones 6 Un arma que está muy bien, pero no le ha gustado a la gente Con el modo cine La incorporación ya por fin del modo cine En este caso, la utilización de la lista de no sé qué Tuvimos evento importante Evento que ya hemos tenido años anteriores También el evento este de la planta Que era un capturar la bandera Season 2 Nos pasamos a North Star En junio Con Adiós amigas Un personaje llamado Thorn Que Digamos que tampoco le ha gustado la agenda del topo Con su rework en este caso En mapa favela Que a día de hoy No lo juega nadie en Rankers Y que empezó en casuales Por supuesto Seguimos Con el modo Duelo por equipos Que no sé por qué lo ponen En este Bueno, como en esta temporada 2 Sí, aquí se anunció Pero esto No ha llegado para el año 6 Me explico Quiero decir A mí Que me pongas El duelo por equipos En la Season 2 Sinceramente Es un poco falta de respeto incluso Y de tener una cara Bastante dura Quiero decir A ver chavales Si de verdad os pensáis Que yo En este vídeo Voy a decir Buah Ha sido un gran año Ha sido un año de la hostia No En este año Literalmente el juego Ha sido una mierda Y ha perdido muchos jugadores De hecho Muchos de vosotros Os habéis cansado de jugar Es una realidad como una casa Y que a mí Me ponga Ajuste Bueno Ah, no, no, no A mí me han puesto Ah, no, es verdad Perdón Mala mía Ya, ahí va Ajuste de la experiencia De la muerte Perdón Esto es lo del tema De los cadáveres Perdón, perdón Fallo mío Fallo mío Sigo cenando Sigo cenando Perdón Esto es lo del tema De los cadáveres Los agujeros Eso está bastante guapo Los accesorios Bastante guapo también Evento de los zombies Guapo Interesante Siso 3 Crystal Guard Con En este caso Esa nueva operadora Osa Bastante guapa Pero Que sigue Sin Sin dar ese salto De gusto De gusto A la gente ¿No? Tenemos el reward De En este caso Clubhouse Tenemos el reward También De Bancom De Litoral Pequeño reward Al mapa Nuevas skins Élites Que esto no le importa A nadie Reward Y cambio A Kuzze A Iku A Kazkan A Kazkan Por supuesto Y con un evento Bastante repetido Por su parte Como es el de Shoutdown También Bastante repetido Por su parte El evento De Halloween Que lo hemos tenido Ya 50 años Season 4 Vaya hostia Vaya Hapo Le pego al micro High caliber Perdón 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 Ya está ¿Cómo? ¿Cómo se llama Este personaje? Thunderbird ¿No? No No ¿Cómo se llama Este personaje? Outback Reward De Outback Amigos y amigas Que no le ha gustado A nadie Noviembre Nuevo SPLC No sé Interdog Que cambian Todas las temporadas Personalización De agentes Ya era hora Skins 3D Como si no lo fuese Evento Navidad Bastante guapo Pero con muchos errores Todo hay que decirlo Sitch Invitational Más repetido Que Bueno Yo que sé Parece que este evento Lo he repetido como 89 veces La verdad ¿Qué más cosas? Sí, sí Regreso El evento Sí, sí Es que si es por vosotros Lo ponéis 50 meses Pero El año 7 Será el año Más Ambicioso Hasta la fecha Más Ambicioso Hasta la fecha Repasamos esta frase El año 7 Será el año Más Lo recalcan Más Más Ambicioso Hasta la fecha Interesante esto Me gusta Para el de presentación Del año 7 Conéctate El 20 de febrero A las 5 y media De la tarde Lo intentaré En mi canal de YouTube Vamos ahí Perfecto Me gusta Vamos al siguiente vídeo El siguiente vídeo ¿Cuál es? El siguiente vídeo ¿Cuál es? De todos los eventos Que hemos tenido ¿No? Hemos tenido el evento Navidad Hemos tenido El evento de los zombies Hemos tenido Shadown Hemos tenido tal Ah no Es el mismo El este Pero Bueno Pues muy bien Gracias Ubisoft La verdad Buen vídeo A ver ¿Qué queréis que os diga? Chavales Vamos a ver Voy a dejar el vídeo este ¿Vale? Pero ¿Qué queréis que os diga? Sinceramente el año 6 Ha sido un año de mierda Porque Muchas cosas Tengo que decir Que han estado guapas Por ejemplo En Season 1 Crimson Haste Flores No ha terminado Tío Es que A ver Es que Tenéis que entender Una cosa Chavales A vosotros O a mí El personaje Me puede gustar De hecho Flores A día de hoy No es un personaje Que me Que me defraude O que me disguste Pero la cosa es Que a la gente No le ha gustado Tío Aparte del personaje No le han gustado más cosas Pero lo que es El operador No le ha gustado A la gente ¿Entendéis? Entonces Si no le gusta a la gente El juego No crece Y si no crece Aunque a nosotros Nos guste Si 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 les gusta 100 personas Pero a 10.000 No ¿Vale? El juego Va a ir para abajo ¿Entendéis? Va a ir para abajo Pase lo que pase Entonces Ninguno de nosotros Queremos eso Yo creo ¿Vale? Entonces Que pasa Que a mi me gusta Un personaje Pero a la gente No en general Hace Que mi opinión Sude la polla Como ha pasado siempre Le sude la polla A la gente Y Que la season Se vaya a la mierda Que es lo que ha pasado Entonces Pasa eso Tío Pasa eso ¿No? Pasa eso Flores Ha sido un personaje Muy flojete No le ha gustado A la gente Tío No ha sido un personaje Que ha llamado la atención El mapa de Border Muy buen rework Pero cansa Cansa Al fin y al cabo En esta temporada Vais a ver el contenido Que hay también El mapa de Border A mi me encanta El rework Del mapa de frontera Para mi Suma Y mucho Es una locura Este rework De verdad que era necesario Lagone 6 Suma también Es un buen arma A mi me gusta Pero a la gente no Tío A la gente no Porque si a la gente Le hubiese gustado Las tres cosas ya Las tres cosas ya El rework de frontera El Lagone 6 Y flores Si a la gente Le hubiese gustado Esas tres armas La temporada No hubiese sido Lo que ha sido Pero entre Por muchas otras cosas Como son los chetos También Todo esto Pues no ha gustado La season ¿Sabes? Aparte de esto La gente no le ha gustado A mi me puede gustar Modo de repetición Si pero es que El modo de repetición Va mal Tío No funciona Sacasteis El modo de repetición Mal Tío A la gente Se le craseaba Tío ¿Qué coño Un modo de repetición Es ese bro? Eventos de hace Cuatro años Tío Es que me sacas Un evento Que tiene más años Que el juego Casi Tío Es que ¿Por qué haces eso? Tío Nunca lo entenderé Nunca lo entenderé Es como si tú Este está guapo Este está guapo A mi me gustó Por lo menos Este está guapo Pero ya es un evento De dos Y ya está Eso es lo que hubo En la primera temporada Flores Gone 6 Modo de repetición Que va mal Rework de frontera Dos nuevos eventos Entre uno de ellos Entre uno de ellos Repetido Y ya está Cinco cosas Cinco cosas De esas cinco cosas El evento repetido No le gusta a nadie ¿Vale? Tipo ¿Qué más puedo decir? El rework De border Aburre ¿Qué más puedo decir? Tipo ¿Qué más puedo decir? La gone 6 No sirve Como para levantar Una temporada Tipo No le gusta a la gente ¿Y qué más? Quedan dos cosas Queda flores Que tampoco ha terminado De resaltar Es que no hay nadie Que pueda levantar La sesión ¿Entendéis? Tipo Es una realidad Tío Luego pasamos A North Star Con Thor Un personaje Con Thunderbird Pero no Un personaje Que pasa Exactamente igual Exactamente igual Que con flores A mí es un personaje Que ya no lo veo Por las partidas No gusta No ha gustado la gente Que a mí me guste Que me gusta Entre comillas Tampoco para tirar cohetes No quiere decir Que sea bueno Operador ¿Entendéis? Si hubiese sido Un buen operador Si hubiese hablado Mucho más De 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 Thunderbird Y Que tú supieses A día de hoy Un vídeo sobre Thunderbird Si hubiese gustado Tuviese Unas Unas visitas Decentes ¿Sabes lo que te quiero decir? Te das cuenta De que el operador Está mal O el juego Está mal Conforme la gente Ve los vídeos ¿Entendéis? Por ejemplo Si un mapa Gusta mucho Si el mapa De Favela Hubiese gustado muchísimo Yo subo ahora mismo Un gameplay De mapa de Favela Cuando sale Y me pilla Más visitas De lo normal ¿Por qué? Porque gusta el mapa ¿Entendéis? Pero no gusta No gusta el mapa de Favela ¿Qué coño hacen Metiéndome el mapa de Favela De primeras En casuales? ¿Qué coño hacen Haciendo eso, tío? Me meten el mapa En casuales Durante prácticamente Toda la season Menos en el último Mes Dos meses ¿Qué sentido tiene Hacer eso? No entiendo No entiendo No tiene ningún Tipo de sentido Y aparte El mapa de Favela No gusta Se van a ir a siempre Porque no gusta Entonces Modo de kill Bueno Pequeñas cosas Detallitos como Por ejemplo Los agujeros Suman Por supuesto Detallitos como Por ejemplo Los accesorios Suman Sí, no está mal Pero no levanta Una temporada, tío Es que no levanta Una temporada El evento este mola Pero la gente es idiota Y lógicamente No sabe jugarlos O simplemente va a Traejar de dar Un evento que es So much Luego pasamos Con el evento Con el evento este Que volvemos con la misma Bueno Es que en la season 2 Creo que solo hubo un evento Bueno Season 3 Crystal War Osa Buen personaje A mí me gusta Pero No lo veo mucho Por las partidas, tío No lo veo mucho Por las partidas No veo que Que a la gente Le guste Osa, tío No lo veo, tío Mapa de Clubhouse Banco Coastline Pasa exactamente igual Que con Frontera Son mapas Que sí Están muy bien Los reward Que es una realidad Pero acaban aburriendo ¿Por qué? Porque en Rocket Siempre hay los mismos mapas Skins Ya ves tú Eso no hace absolutamente nada El tema de los blindajes Mola Eso está bien Pero no levanta una temporada Eh... Kazkan Bueno, te lo compro Esto Una puta mierda Le metí una hostia Y todo al monitor Tío No me repitas Modos de juego De verdad Qué maníaco Repetir modos de juego De verdad Es que no lo entiendo, tío No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo ¿Les tiene que costar tanto Hacer un modo de juego, chavales? De verdad, eh Este modo de juego Es que más de lo mismo Es que me deprimo, tío Me deprimo con Crystal Guard, tío Hostia puta Qué temporada de mierda, tío Qué temporada de mierda, tío Es que es todo lo mismo, bro Es que son cosas Que ya hemos visto, bro Es que no entiendo Literalmente Lo único que salvo Lo único que salvo Es la vida por blindaje Y los rework De Fuce IQ Y no sé quién más Ya está, tío La pava esta La pava esta es una mierda La habilidad que tiene, tío Es una mierda La habilidad que tiene, tío No la he visto tampoco Gente, no sé, tío No sé No, es que le tiran mucha mierda Uy Es que ha sido un daño de mierda, tío El mapa de Outback Se fue Hostia Se fue Por ser un mapa de mierda Y ha vuelto Como un mapa de mierda No le gusta a la gente El mapa de Outback Bueno Pues nada Es lo que hay Las cartas estas suman La skin esta 3D Es que ya me jodería Llamar la skin 3D Bueno Bueno El evento este de Navidad Está guapo Sí ¿Por qué no? El evento Sí, chimpitásen Vemos a lo que he comentado antes Bueno, me repiten Un evento que tiene ya 50 años Bueno Seguimos Tipo, no entiendo No entiendo la verdad Y ya está, ¿no? Ya está Así que esto Esto ha sido el año 6 Esto ha sido el año 6, amigos Ya está Así que no hay más Esto ha sido el año 6 Ha sido emocionante Y tanto Bueno Pues sabéis que os digo Espero que este año 7 Espero que este año 7 Se cumpla esto Yo Ya sé lo que hay No puedo decir Si me gusta lo que veo o no Me gustaría decirlo Pero no puedo Pero Vuelvo a repetir Todo depende De la gente No vale de nada Que yo vaya por Twitter O Mi tío Alfonso Super famoso Que tiene, no sé Dos millones de seguidores Vaya por Twitter Y diga Ha vuelto Rainbow Sheep Guapísima La nueva temporada Increíble El año Eso no cambia Bueno Eso sí cambia Lógicamente Pero Lo importante es que a la gente le guste Si a la gente le gusta El juego irá para arriba Si a ti te gusta Y a mil personas No les gusta Por X o por Y Porque siempre hay una explicación Ahí vamos mal Ahí vamos mal Veremos Veremos gente Bueno No puedo comentar mucho más Yo voy a cenar ¿Vale? El teaser de la nueva temporada Un poco más Y me he cagado Por un momento me he cagado Porque tengo aquí cosas En OBS Que creo que no puedo enseñar Pero bueno gente Que lo que os digo Que espero que os haya gustado el vídeo Dejadme abajo en los comentarios Que os ha parecido Que opináis Sobre el año 6 De R6 Tipo Que os ha parecido A mi me ha parecido Un año super flojito El juego No se va a la mierda Porque no creo que se vaya a la mierda Nunca Pero Queda mucho tiempo Para que se vaya a la mierda Del todo La verdad No veo a Ubisoft Dejando el juego Este de lado Precisamente el juego Que más ingresos le da Y que más jugadores Lo están jugando a día de hoy No hay juego en Ubisoft Que lo juegue más gente Que R6 Literalmente Así que Nada chavales Espero que os haya molado el vídeo Yo sigo Con las mismas Ganas y entusiasmo Por cada año nuevo Que entra R6 Y nada Aquí me tendréis Un día más Aquí me tendréis Un día más Y aquí me tendréis Una temporada más Hasta que el juego Esté en lo más profundo De mierda Y a mí Me termine de gustar Así que nada Un placer como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao